Ahora lo que vamos a hacer es descomponer números decimales en sus distintos órdenes de unidades. Para ello necesitaremos nuestras fichas ya elaboradas de números naturales para su descomposición con las relacionadas con los distintos órdenes de unidades, unidades decenas centenas, unidades de millar, decenas de millar y los símbolos para la suma, la igualdad y el punto para colocar entre las unidades de millar y las centenas. Para los números decimales vamos a necesitar fichas nuevas. Nos van a servir los números pero necesitamos otros órdenes de unidades que van a ser las décimas representaremos con una D minúscula, las centésimas con una C minúscula y las milésimas con una M minúscula. Las décimas y las centésimas serán representadas con letras minúsculas para distinguirlas de las decenas y de las centenas. Y también necesitaremos otro signo representativo para los números decimales que es la coma. La coma nos va a servir para separar la parte entera de un número decimal de su parte decimal propiamente dicha. Entonces, para elaborar estas fichas necesitaremos solamente un folio y lo doblaremos como cuando hicimos los números naturales. Primero en dos partes a lo largo y después señalaremos las longitudes en los números 6, 12, 18 y 24. doblamos por aquí marcamos todos los dobleces y nos quedará el folio dividido en 20 partes escribiremos las letras DCM en cada parte podemos utilizar rotulador minúsculas y haremos 6 de cada una podemos hacerlas más gruesas o menos gruesas como nos gusta las dos casillas que nos quedan las utilizaremos para dibujar comas podemos hacer tres en cada una de ellas una vez que tenemos las letras DC y M minúsculas 6 de cada una y las comas dibujadas procedemos a recortarlas nos quedarán del mismo tamaño que las otras fichas que ya tenemos elaboradas las que nos quedan son los